Así vivió Bizarrap el estreno de la Music Session 40 con Eladio Carrión. Desde los Estados Unidos se pudo ver al productor musical con gran entusiasmo lanzando un nuevo tema, en este caso con un cantante puertorriqueño que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y tendencia número uno en la plataforma de YouTube. En ese sentido fue la propia Nicki Nicole, que también se encuentra en Miami junto a Visa, quien mostró el detrás de escena de lo que fue la publicación de la nueva sesión con Eladio Carrión, dando muestras de la emoción que se vivía en el imponente estudio de grabación de primer nivel en el cual suele trabajar Bizarrap sus proyectos musicales desde el país estadounidense. En ese sentido, también otra de las personas que trabaja con Bizarrap difundió un fragmento de esos momentos de alegría, donde se la podía ver también a Nicki Nicole y al cantante Louta, muy contentos por la canción que ya superó las millones de reproducciones. En la previa hubo un video compartido por Visa, en donde se cruzó un fanático por las calles de Miami, que demostraba el sentir y la expectativa de la mayoría de los seguidores en la previa al estreno de la sesión musical número 40. De esta manera, el productor musical sigue batiendo récords con sus canciones, que son todo un éxito y según se pudo saber, cuenta con algunas sesiones grabadas con varios meses de anticipación que todavía no han sido publicadas, entre las que se destaca la famosa Music Session 23, que quedó pendiente de lanzamiento y que no se saben los motivos exactos de esta decisión, pero que se especula con que es la sesión del mismísimo Paulo Alondra. Es bastante sencillo el proyecto de comparación del otro, boludo. El de la sesión le veremos mil cosas, boludo, está muy guido. No sé qué estamos haciendo, que estamos perdiendo el tiempo, y al final de todo esto, siempre, voy a entrar como yo quiero, ¿eh? Como quiero, voy a entrar como yo quiero, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Ya, buenazo. ¡Suscríbete al canal!